Ustedes, los que me han apoyado todos estos 65 años de año, 65 años de año, son un chico. No, no me gustó mucho. Véjase para acá, señor. Y sí, me dio miedo. Cuéntanos un poco, ¿qué se siente? Aló, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estoy en mi querida Ciudad de México otra vez, porque es mi segunda casa. Viví 32 años aquí y viví en Tijuana primero 17 años, 32 aquí. Y ahorita llevo en Tijuana algo así como 29. Pero mi esposa y yo acabamos de cumplir 32 años de casados. ¡Ay, qué madre! ¿Qué música viene? Cuéntanos qué viene. No, ahorita vas a ver cuando, si me suben a hablar, voy a entrar con una de mis canciones nuevas que grabé. Ya la grabé. ¿Cómo se llama? Se llama... No, pero la sorpresa. ¿De qué trata la música? Trata... A ver, espérame tantito, espérame tantito. No me juzguen como vengo, lo bueno es que ya llegué, pero vengo borrachito por los tragos que me eché. Y entrale acá. Gracias, señor. Saluda a todos. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿De quéíssus? Gracias.